Hola gente, en otros lados cuando lleve recio se dice que cae un torrencial. En Nicaragua decimos que caen sapos y culebras. Me estaba acordando de esa frase, porque vaya que nos ha llovido a los micas. Miseria, corrupción, asesinatos selectivos, masacres, cárcel, tortura, exilio, represión, acoso, abusos energéticos y ahora, porque faltaba, nos cae también el coronavirus. Pero como nada nunca jamás es tan malo que no pueda empeorar, ahora nos lleve la plaga más pendeja, pero no por eso menos dañina que pudiese existir en un país sin instituciones. Un país donde no nos podemos dar el lujo de jueguitos electoreros, que en democracias plenas son la sal y la pimienta del asunto. Me refiero, claro que por supuesto que sí, al divisionismo. El hijo bastardo de los intereses de la dictadura y la rancia e incompetente oposición tradicional, donde empresarios y dinosaurios políticos se mezclan y revuelcan, para divertir al tirano con la esperanza de que les tire algunas monedas. Desde el 2018, todo el sistema corrupto, fabricado con cinismo e hipocresía se vino abajo. Todo el andamiaje de la dictadura quedó a simple vista. Pudo comprobarse que en este país no existe sistema jurídico, ni policía nacional, ni independencia de poderes, ni básicamente nada que tenga que ver con la más mínima decencia. Gracias al despertar de abril, el mundo tomó nota y los responsables de crímenes de lesa humanidad fueron señalados. El pueblo vio entonces la oportunidad de un cambio verdadero. Los politipuercos de siempre vieron otra cosa. Sin haberse sudado, apuestan ahora por dividir al pueblo sabio, que supo priorizar sus necesidades a sus preferencias para matarles la ilusión y quedarse con el mandado. Pero la ilusión se niega a morir, porque está regada con la sangre y las lágrimas de montones de micas. Si para sobrevivir al coronavirus hay que practicar la distancia social, para sobrevivir a la dictadura y sus divisionistas hay que aplicar la unidad en la necesidad de un Nicaragua libre, y es la única que puede ser realmente próspera. Está comprobado que es lo único a lo que le teme la dictadura, la unidad. Por eso hay que persistir aunque nos lluevan los sapos de la dictadura y las culebras de la división. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y chao.